La novela Lugar seguro, que es esta que tengo aquí, se desarrolla en un periodo de 24 horas en las que Segismundo García, que es el protagonista, es comercial y empresario. En ella Segismundo realiza una serie de visitas comerciales y posteriormente se encuentra con un conflicto que le lleva a establecer la búsqueda de un tesoro situado en un lugar seguro. Este tesoro podría resolver algunos de sus problemas familiares. Segismundo no es un comercial cualquiera y aquí radica uno de los intereses de la novela. Su negocio es la venta de búnkeres low cost en un marco, la novela se enmarca explícitamente, en un contexto de inminencia, posible inminencia de un colapso global. Por otro lado, el ecosistema mediático de la novela, que es un tema que tocaremos, habla de una serie llamada Safe Place, Lugar seguro, que si se parece a la serie francesa de colapso es por pura casualidad o causalidad, no se sabe. Y bueno, Segismundo para mí era una mirada del mundo que está completamente instaurada. Además, es una figura de la picaresca española, traída al presente de alguna manera, una especie de boomer granuja y muy cínico, proveniente de una estirpe de granujas emprendedores que mantienen una fe inquebrantable en los mercados. Es una especie de heredero quizás de la burbuja inmobiliaria traído al colapso ecológico. Además, Segismundo es una personificación, en numerosos momentos, del realismo capitalista, sobre el que hablaremos. Y bueno, el realismo capitalista, por poner en contexto, es una especie de actitud histórica y vital que naturaliza al capitalismo y asume su inevitabilidad. De alguna manera, establece la creencia de que no hay alternativa a él, ¿no? Una suerte de resignación cínica, si se quiere. Pero entra en conflicto, en contradicción, esto también en el relato de Segismundo, con la cancelación del futuro, ¿no? Esa idea de que no hay futuro. Entonces, bueno, quería hablar, quería comenzar esta charla hablando precisamente del futuro como problema político y más concretamente de esa cancelación del futuro de la que hablábamos, ¿no? Mediante la cual, pues, hay una cita famosa de Frederick Jameson, que es que es más fácil imaginar el mundo que el fin del capitalismo, ¿no? Entonces, voy a comenzar con una anécdota, y es que cuando planteamos el título de la sesión, que igual es como muy contundente, ¿no? El futuro es nuestro, es una cosa como muy rimbombante quizás, Isaac decía que tenía dudas. El título, en el fondo, se me ocurrió a mí, lo propuse yo, y rindo homenaje a los chicos del maíz, que sacaron un álbum hace poco que se llama Jace Future, y me dio como esa idea, ¿no? De decirlo con rotundidad. Entonces, bueno, tú, Isaac, dudabas y proponías otros títulos, ¿no? Proponías un futuro por narrar, otros relatos, otros futuros, o haciendo referencia a la agenda 2030, basta de distopías, ¿no? Esta campaña que sacaron desde el ministerio. Entonces, claro, surge una duda un tanto curiosa, ¿no? Y es que por qué alguien que decide ficcionar desde la posición crítica en la que lo haces, ¿no? Y problematizar la idea del futuro, desde lo que tú llamas en alguna entrevista fatiga distópica, que luego lo podemos comentar, duda de aseverarlo como algo rotundamente nuestro, ¿no? ¿De dónde viene esa fatiga distópica, por otro lado? Y de dónde viene esa sensación, ese conflicto que te generaba. Bueno, buenas tardes, lo primero, y muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos y muchas gracias a los organizadores por la invitación y muchas gracias a ti también, Gemma o Gemma. No me entiendo todavía si es Gemma o Gemma. ¿Estás entre Madrid y Barcelona? Ambos, sí. Ambos, vale. Bueno, muchas gracias por la propuesta de mi libro, por la lectura, por lo que te lo has trabajado y lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Es verdad que cuando hablamos de cómo llamar a esta conversación, ¿no? Yo tuve ahí dudas con ese el futuro es nuestro, ¿no? Que me resultaba muy rotundo. No sabía si iba a ser visto un poco ingenuo, ¿no? Si iba a ser un visto un poco Mr. Wonderful, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo con la idea, ¿no? De hecho, llevo tiempo insistiendo en ello, ¿no? Insistiendo en que de la misma forma que hemos, en efecto, naturalizado el capitalismo, en esa idea del realismo capitalista de la que hablaba, también hemos naturalizado ese futuro que parece que es un fenómeno de la naturaleza que no puede ser de otra manera, que es inevitable, ¿no? Es decir, hemos asumido ese fatalismo por el cual el futuro está escrito. Es decir, no hay manera de evitarlo y lo único que podemos hacer es prepararnos para él, ¿no? Lo único que podemos hacer es prepararnos lo mejor posible para las consecuencias de ese futuro, ¿no? Pero hemos asumido, no ya los novelistas, los cineastas, ¿no? Y venía hoy, cuando venía en el tren leyendo prensa, ¿no? Y venía leyendo una entrevista con el director de cine este Shyamalan, ¿no? Shyamalan, no sé cómo es el apellido, ¿no? No hay sea mala, ¿no? El del sexto sentido y tal, ¿no? Que saca esta semana película nueva y es una película sobre el fin del mundo. Es decir, es una película sobre... Se llama... Llaman a la puerta o algo así, ¿no? Y es una película sobre un... En la línea suya de una trama que no sabemos realmente si va de lo que va y que seguro que hay un giro en el último minuto que la película se convierte en otra cosa, pero habla precisamente del apocalipsis directamente, del fin del mundo, ¿no? Del fin del mundo, ¿no? Entonces, desde este, en efecto, fatiga distópica, ¿no? Desde ese cansancio que hace que los futuros apocalípticos, los futuros distópicos se hayan vuelto ya un subgénero, ¿no? De todo, de la literatura, del cine, que están instalados en la cultura popular, que aparecen en la última campaña publicitaria de Campo Frío estas navidades, ¿no? Que si la visteis era el anuncio aquel sobre los que iban al notario a ver que dejaban a las generaciones futuras, ¿no? Y hablaban todos en clave también distópica del futuro, incluso inventaban en el anuncio una palabra, así, un... Un palabra que era la colapsidumbre, ¿no? Que hablaban de esa mezcla de colapso e incertidumbre para al final del anuncio darle... Intentar darle un tono más esperanzador a través de una niña, que era la que levantaba un poco aquello, ¿no? Pero la manera en que esto ha calado en la cultura popular, en el caso del anuncio de Campo Frío, también en las instituciones, ¿no? En esta campaña de la que hablabas del Ministerio de Derechos Sociales, Agenda 2030, que lanza una campaña cuyo lema es basta de distopías, ¿no? Es decir, que eso es hasta irónicamente distópico, ¿no? Un ministerio que diga basta de distopías, ¿no? Es como el ministerio contra las distopías, ¿no? Suena realmente como propio de una mente distópica, ¿no? Pero, como digo, esto lo que está reflejando es el estado de ánimo colectivo en el que vivimos, ¿no? Es decir, el espíritu del tiempo que vivimos, en el que, en efecto, vivimos con miedo al futuro, en el que damos por hecho que el futuro va a ser inevitablemente peor, ¿no? Es decir, que va a ser peor que el presente, incluso mucho peor que el presente. En el que la frase célebre de Jameson, ¿no?, de la que hablabas, se ha convertido ya en una frase de taza de desayuno, ¿no? Es decir, la tenemos todos como camiseta, como taza de desayuno, ¿no? Lo damos por hecho, ¿no? Y en el que este fatalismo y este derrotismo y este asumir el futuro como que está escrito y como que es una ley de la naturaleza de la que no podemos escapar, ha calado a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Es decir, ha calado. Y a mí me preocupa especialmente, no ya a los novelistas o a los cineastas que tengamos la imaginación que tengamos, sino a toda la sociedad, también a los más jóvenes, ¿no? Y a mí esa es una parte que me preocupa especialmente, como la gente más joven, y estoy hablando de estudiantes de secundaria con los que tengo encuentro de vez en cuando y les lanzo la pregunta del futuro, y como ellos también ven el futuro en términos de, por usar la palabra de campo frío, colapsidumbre, ¿no? Es decir, que tenemos colapso e incertidumbre. Entonces, en ese estado de ánimo, es verdad que hay que afirmar una y otra vez ese, el futuro es nuestro. Es decir, y estoy completamente convencido y vengo haciendo campaña del mismo, ¿no? Pero es verdad que en el último momento, cuando estábamos hablando de la mesa, seguramente me temblaron las piernas, ¿no? Y dije, bueno, nos estamos poniendo demasiado estupendos, ¿no? Con esto del futuro es nuestro. Pero aunque suene en efecto a pensamiento mágico y pensamiento positivo y a Mr. Wonderful, ¿no? Es verdad que hay que decirlo más a menudo. Quiere decir, hay que decir que el futuro no está escrito, que el futuro no va a ser o va a ser de tal manera o de otra, sino que el futuro en buena medida o en gran medida está en nuestras manos. Quiere decir, depende de lo que hagamos. Y porque además en todos estos imaginarios del futuro, en todos estos relatos asumidos del futuro, pues al final siempre hay un efecto de profecía autocomplida, que es muy evidente, ¿no? Es decir, si uno da por hecho que el futuro va a ser negativo, cada decisión que tome, cada paso que dé, cada cosa que haga o deje de hacer, cada cosa que acepte o que proponga, va a estar en función de ese futuro negativo, con lo cual al final va a confirmar el futuro negativo, que dice, se va a acabar produciendo ese, se va a acabar confirmando, que dice, va a ser esa profecía autocomplida, va a ser aquello del famoso cuento este de García Márquez, ¿no?, de algo, va a pasar algo muy grave en este pueblo, ¿no? No sé si conocéis el cuento, que es un cuento muy breve de García Márquez, que circula siempre por ahí, de un pueblo en el que alguien dice por la mañana, algo muy grave va a pasar en este pueblo y se va corriendo la voz, se va creando una bola en el que al final todo el mundo acaba huyendo del pueblo, quemando las casas para que no quede nada detrás y al final cuando todos huyen del pueblo, dice alguien, ¿ves? Algo muy grave va a pasar aquí, ¿no? Esa profecía autocomplida que está en nuestros relatos y en nuestros imaginarios hoy del futuro, ¿no? Si todos damos por hecho que el futuro va a ser peor, estemos seguros que va a ser peor seguro, es decir, vamos a comportarnos de manera que lo vamos a hacer, que lo vamos a confirmar, que lo vamos a hacer peor. Entonces, frente a eso, hay que decir una y otra vez el futuro es nuestro, claro que sí. Totalmente de acuerdo, ya que yo lo propuse. Entonces, me surgen varias ideas en torno a lo que venías comentando. Una es que el propio Jameson, ante este curioso fenómeno, ¿no?, de este temblor de piernas que te dio ante la utopía, que quizás podría traducirse en esa idea de que el futuro es nuestro, él decía que era una obligación cultural y política explorar esa ansiedad y ese miedo que surge automáticamente ante tal imagen, ¿no? Entonces, bueno, me han surgido como varias ideas. En cuanto a esa idea de la profecía autocumplida, bueno, hay un libro que se llama What is the Future, de John Uri, que era un sociólogo inglés, donde elabora como diversas teorizaciones en torno al futuro. Una de ellas es, bueno, hace como un análisis de cuáles son los modos de producción del futuro que se ha dado en la sociedad a lo largo de la historia y cuáles son las que existen ahora. Entonces, viene a decir que el pensamiento del futuro es un pensamiento performativo, ¿no? Que en el fondo viene a ser lo mismo que decir que es una profecía autocumplida, ¿no? Y cuando pensamos en qué, desde el momento en el que se produce ese futuro, ¿no? Esa especulación sobre el futuro hasta que llega a determinados sectores de la sociedad, claro, ¿de qué modo se produce? En primer lugar, ¿no? Porque no nace de la nada. Y esta distopía tampoco nace de la nada. Es un relato histórico que viene de una construcción que se ha dado a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Tras la Guerra Fría. Pero además, eso, conviene preguntarse qué recorrido hace y quiénes lo median hasta que llega a nuestra sociedad, ¿no? Y sobre todo, esta idea o este cuestionamiento ayuda a desnaturalizar esa distopía, porque es algo construido. Entonces, uno de los análisis que hace, pues se centra en los modos de producción de futuro actuales y habla de en qué momento surge la previsión de escenarios, ¿no? Que es algo que ocurre mucho en los estudios científicos. Cuando el IPCC, ¿no? Que es uno de esos grandes productores de futuro, habla de diferentes escenarios para 2030, 2050 y habla como del escenario decrecentista, del escenario business as usual, ¿no? Que es como el apocalipsis. Diferentes escenarios y plantea diversas soluciones o diversos posibles itinerarios que podrían seguir los gobiernos en base a esos escenarios, está haciendo también un ejercicio de crear o de construir estructuras de sentimiento en la sociedad, porque es algo muy mediatizado. Pero también el futuro y estos modos de producción de futuro son un objeto de especulación, una mercancía circulable y un objeto espectacularizable y fetichizable, ¿no? Y eso es algo que también es un problema y que, bueno, por eso ha sido objeto de producción cinematográfica también, desde las grandes producciones, como la serie de colapso. Entonces, él pone el ejemplo de Shell, de Google y de diversos especuladores financieros que incluso podrían remontarse a diversas crisis económicas, ¿no? Cuando se produce la crisis de 2008, la burbuja inmobiliaria, en el fondo no fue otra cosa que un ejercicio de especulación, ¿no? Que dio lugar a una promesa incumplida y que resultó en una serie de eventos en cadena que produjeron la crisis global de 2008. Con lo cual, bueno, es un problema, ¿no? ¿Cómo te planteas tú esta producción del futuro? ¿Cómo te enfrentas tú a ello como persona que ha hecho un ejercicio similar desde otro lugar? Sí, a mí lo que me interesa y lo que me preocupa especialmente es el papel que en esa producción de futuro, ¿no? En esos relatos performativos del futuro juegan las ficciones, precisamente, ¿no? Y no me refiero ya a las grandes producciones de Hollywood que no dejan de ser una espectacularización también del apocalipsis y que a todos nos encanta ver cómo se destruye el planeta otra vez y cómo caen los rascacielos. Es decir, no me refiero a eso, sino a muchos otros relatos, ¿no? Incluso relatos que se pretenden críticos, ¿no? Que escriben desde otros lugares, pero que contribuyen a ese mismo futuro, a construir ese mismo futuro. Estoy pensando en la serie El Colapso, ¿no? Que luego si queréis hablamos de ella, ¿no? De la serie, porque está detrás también de la novela. Entonces, a mí lo que me preocupa y lo que me importa ahí, ¿no? Como novelista es el papel que juegan las ficciones, ¿no? El cómo las ficciones en la construcción de futuro, pero también en muchos otros ámbitos, la construcción del presente, evidentemente, y esto es una discusión vieja sobre si las ficciones reproducen la realidad o producen realidad, evidentemente las dos cosas, ¿no? Pero para mí las ficciones, cualquier tipo de ficción, tienen consecuencias. Es decir, tienen consecuencias reales, tienen consecuencias sobre la realidad. Es decir, tienen consecuencias sobre quienes leen, sobre quienes ven esas películas, sobre quienes leen esa novela, pero también sobre el conjunto de la comunidad. Es decir, no solamente sobre los lectores puntuales o los espectadores puntuales, ¿no? Entonces, esas ficciones que imaginan el futuro tienen consecuencias sobre el presente y sobre nuestra construcción del imaginario del futuro. Es decir, igual que las emociones de la ficción, las emociones ficcionales que decía Eva y Luz, provocan también emociones reales. Es decir, no son emociones de mentiras, sino emociones de verdad en los lectores. Pues también las consecuencias de esas ficciones, como digo, son reales, ¿no? Nos afectan a los ciudadanos. Y en esa acumulación, en efecto, de relatos, de imaginarios, de mensajes sobre el futuro, pues juegan un papel muy importante. En efecto, pues toda esta cantidad de literatura, literatura, cine, televisión, distópica, apocalíptica, que son variaciones sobre un mismo tema, ¿no? Sobre el fin del mundo. Y contribuyen a ese estado de desasosiego, de inseguridad, de incertidumbre, a ese miedo al futuro, ¿no? Eso hace que vivamos en un momento en el que el presente no sabemos cómo abordarlo, no sabemos cómo manejarlo. Al futuro le tenemos miedo, que es decir, el futuro lo tememos, que es decir, nos preparamos para él y a cambio nos refugiamos en el pasado, ¿no? Entonces entre la distopía del futuro y la nostalgia del pasado, nos vamos del presente, nos desentendemos del presente también, ¿no? Entonces ahí, como digo, tenemos un problema evidentemente como sociedad, ¿no? No los novelistas o los cineastas, lo tenemos al conjunto de la sociedad, porque no solamente vienen de las novelas o de la literatura, o del cine, vienen de otras formas de ficción también, ¿no? De ficciones políticas, de ficciones periodísticas, de ficciones económicas, ¿no? Que también trabajan con esos escenarios de futuro y que coinciden además en que sean negativos, ¿no? Yo estaba recordando hace unos años, salió por ahí noticias, ¿no? De que el Ministerio de Defensa en Francia, el presidente Macron, que por lo visto su aspiración frustrada y cuando deje la política querría ser novelista, por lo especial interés por las ficciones, ¿no? Pues a partir de las indicaciones de Macron, el Ministerio de Defensa encargó a un grupo de escritores de ciencia ficción, sobre todo, de novelistas de ciencia ficción, que escribieran o que imaginaran futuros posibles para anticiparse y prepararse a ellos, ¿no? Para que, digamos, las capacidades de defensa de Francia se anticiparan y se prepararan para esos futuros, ¿no? Entonces, los autores de ciencia ficción imaginaron esos futuros que obviamente eran todos, insisto, variaciones sobre un mismo tema, sobre cómo se nos va a acabar el mundo, cómo vamos a llegar al colapso, qué es lo que va a ocurrir, cuáles van a ser las consecuencias ambientales, sociales, políticas, económicas. Y hicieron ese ejercicio, como digo, de imaginación que no se suele hacer en el otro sentido, ¿no? Es decir, no hay ningún ministerio que encargue a los autores, que encargue a los creadores, que imaginen o que imaginemos futuros no distópicos, ¿no? No digo ya futuros utópicos, simplemente futuros no distópicos, ¿no? Que pudieran cumplir también esa función y para que pudiéramos prepararnos y para que pudiéramos planificar también y hacer previsiones, ¿no? Eso no existe, solamente anticipamos ese tipo de futuros, ¿no? Sí, y uno de los problemas que tenemos en el movimiento ecologista, y bueno, cuando hablabas de esto, no deja de pensarlo, es el síndrome de Cassandra. Es decir, ¿qué particularidad tiene este momento histórico con respecto a otros en los que ha habido también distopías e incluso utopías? Es decir, a principios del siglo XX, en los años 30, hubo un gran despliegue de pensamiento utópico en un periodo muy duro a nivel social, ¿no? ¿Qué particularidad tenemos ahora y a qué nos enfrentamos, hablando yo desde mi posición, ¿no? En el movimiento ecologista, pues aquí hay una base profundamente objetiva e incontestable. O sea, el 90 y muchos por ciento de la comunidad científica, representada por esa gran institución que es el IPCC, ¿no? Que básicamente funciona haciendo un análisis de todos los papers científicos que se producen, evaluando la situación climática del planeta, entre otras cosas, nos lleva a una situación donde efectivamente estamos en un momento muy difícil. Con lo cual estamos en un mal momento, en el peor momento, para plantear problemas políticos como de gran calado. Entonces, el relato ecologista, de alguna manera, se ha visto abocado a una especie de discurso triste, ¿no? Del cual yo creo que sale pues el colapso, el colapsismo, que es como algo que últimamente está como muy en pugna, ¿no? Y muy disputado dentro de los debates del movimiento ecologista aquí en este país. Entonces, como decía, somos presas de ese síndrome de Casandra. El mito de Casandra habla de, bueno, de Casandra, que, bueno, era una señora griega que sabía que, bueno, vivía en Troya, bueno, no sé dónde vivía, no me lo sé bien, pero venía, vino a avisar a los troyanos, ¿no? De que no metieran el caballo de Troya en su ciudad porque llevaba al enemigo dentro, ¿no? Y no le hicieron caso. Entonces, esa figura de la persona que sabe lo que se avecina, pero que no puede hacer nada por cambiarlo, ¿no? Que participa de esa cosmovisión trágica en la cual estamos metidos. Todos los ecologistas, ¿no? Sabemos lo que hay, pero nadie nos escucha, ¿no? Pues trae como esta figura triste, ¿no? Que está de alguna manera realimentando este relato distópico y estamos en un bucle perpetuo. O sea, estamos en un momento de bucles constantes. Y de ahí yo creo que nace también el mito de la película de Don't Look Up. O sea, esta que se hizo tan famosa, ¿no? Del científico que veía venir el desastre que se avecinaba con el meteorito y nadie hizo nada, a pesar de que fue a la televisión a predicarlo. Y aquí tenemos figuras en este país que están cumpliendo también ese papel. Y creo que es interesante, como mínimo, cuestionarlas, ¿no? Sí. Yo diría que lo que hace diferente a este momento histórico que estamos viviendo respecto a otros, ¿no? En los que también había otras incertidumbres y otros elementos de amenaza o de inseguridad y otros miedos al futuro también, ¿no? Que los hubo también en el pasado, ¿no? Yo creo que lo que hace diferente a este momento histórico no es, o no es solo, que en efecto hay una situación objetiva que tenemos por delante, ¿no? Sino que lo que hace diferente es precisamente ese fatalismo del que hablaba antes, ¿no? Esa desesperanza, ¿no? Ese derrotismo, ¿no? Ese, por donde hemos empezado la conversación, ¿no? Ese asumir que el futuro no tiene escapatoria, ¿no? Que solo podemos prepararnos para él, ¿no? Que no hay alternativa en efecto, ¿no? Y yo creo que incluso contando con ese escenario, con esa realidad objetiva que tenemos por delante, ¿no? Con esa evidencia que existe ya, es decir, con ese... Estoy recordando las palabras hace unos meses del secretario general de la ONU que decía, estamos en una autopista hacia el infierno y vamos acelerando, ¿no? Es decir, dijo algo así en la última cumbre del clima, ¿no? Es decir, incluso con eso no podemos permitirnos ese derrotismo, ese fatalismo, ¿no? Es decir, porque incluso asumiendo que no hubiera ya... que ya hemos sobrepasado todos los límites posibles y que no nos queda otro remedio, que hemos pasado ya ese punto en el que todavía podemos arreglar las cosas, incluso así hay todavía mucho que hacer. Es decir, esto que se dice tanto también el ecologismo de que cada décima de grado importa. Es decir, no va a ser lo mismo que sea un grado, que sea 1,1. Es decir, va a ser importante, ¿no? Pero incluso si... Aunque yo sé que esto es una discusión ahora dentro del movimiento ecologista entre los colapsistas y los no colapsistas, entre los que dan por inevitable el colapso, incluso prefieren que venga cuanto antes para empezar a construir otra cosa y quienes dicen que no, que no está perdido y tal. Incluso aunque así fuera, hay formas de colapsar. Es decir, incluso para eso no podemos permitirnos tampoco el derrotismo ni la posición de espectadores. Es decir, de sentarnos y palomitas y esperar a que llegue el colapso, ¿no? A que lleguen esos escenarios que además no son el imaginario de colapso tampoco que tenemos en la cabeza. Es decir, que es el imaginario hollywoodiense. Es decir, no es de un día para otro. Es decir, son una serie de cambios, una serie de transformaciones, una serie de pérdidas que están ya aquí, que van a ser progresivamente y que además no debemos nunca perder de vista. Yo siempre me acuerdo eso, ¿no? De cómo lo que nosotros llamamos el colapso, lo que llamamos el futuro, ese futuro que viene, es la realidad hoy para buena parte del planeta. Es decir, seguramente para la mayor parte de la población del planeta es su realidad. Es decir, cuando describimos cómo sería ese futuro, cuando describimos cómo sería ese futuro en el que toda esta serie de problemas se han agravado y se vuelve inhabitable de alguna manera el planeta, esa es la realidad ya para buena parte de la población. Es decir, todos esos problemas ambientales, sociales, de mera supervivencia, son el día a día hoy para la mayor parte del planeta. Es decir, lo que nosotros imaginamos como colapso futuro. Entonces, en ese escenario, como digo, no podemos permitirnos ese fatalismo, ese asumir que no hay alternativa y que solo podemos ser espectadores o prepararnos o buscarnos el búnker, ¿no? Es decir, el búnker, pero el búnker bueno, no el que vende el protagonista de mi novela, sino el búnker de verdad, ¿no? Y sobre todo porque también es una mirada ideologizada y ficticia, ¿no? No es verdad que, o sea, el final, el futuro es algo abierto. Entonces, no hay un destino prescrito de alguna manera. Claro, pero esa es una idea en la que hay que insistir y que nos cuesta mucho asumir porque, como digo, hablamos del futuro hasta le damos personalidad al futuro. Decimos, el futuro será, el futuro, pues el futuro tomará sus propias decisiones, ¿no? Y yo ahí siempre recuerdo unas palabras, creo que lo comentamos en el intercambio previo, unas palabras de Josef Fontana, que a mí es alguien al que siempre me agarro cuando necesito también un poco de esperanza, en su caso esperanza desde la lucidez y desde el pesimismo también, ¿no? Era un optimista precisamente. Pero yo recuerdo unas palabras de Josef Fontana, no una cita de ninguno de sus libros, sino unas palabras que le escuché y que las he citado más de una vez, igual alguno ya me lo habéis oído, ya dirá, otra vez voy a contar lo de Fontana, ¿no? Pero unas palabras de Josef Fontana hace unos años cuando estábamos en, se lo escuché en una entrevista, en una entrevista en radio, ¿no? Y además es que me acuerdo hasta el momento exacto en que lo escuché, lo que estaba haciendo yo en ese momento, ¿no? Por cómo me chocó, ¿no? Estábamos en lo peor de la crisis de 2008, ¿no? Es decir, estábamos en torno al año 2011, 2012, en el que estábamos pues con todas las recortes, la austeridad, las contrarreformas, en el que se nos había agotado ya el ciclo de protestas sociales y no sabíamos que iba, que venía después, ¿no? Y en ese momento recuerdo una entrevista en la que le preguntaron a Fontana, que él como historiador, desde su conocimiento de la historia, de su conocimiento de lo que ha ocurrido a lo largo de los siglos, ¿qué pronóstico hacía él, no? Y entonces le preguntaron, le decía, señor Fontana, ¿qué cree usted que va a quedar? ¿Qué cree usted que va a quedar de los derechos sociales, del estado de bienestar, de la democracia, en este momento en que parece que la crisis lo está llevando todo por delante, ¿no? ¿Qué va a quedar de esto, no? Y el entrevistador a lo mejor esperaba que Fontana hiciera una respuesta a partir de su conocimiento de la historia, ¿no? Y dijera, bueno, como ocurrió en el siglo tal, no. Fontana dijo, de todo esto, de los derechos sociales, de la democracia, del estado de bienestar, va a quedar lo que estemos dispuestos a pelear. Es decir, va a quedar lo que nosotros aceptemos que no se pierda. Es decir, lo que nosotros estemos dispuestos a dejar escapar o lo que estemos dispuestos a pelear. Y vino a decir eso, vino a decir que ese futuro de más recortes, de más pérdidas, de más deterioro, dependía en buena parte de nosotros. Es decir, no solo de nosotros, evidentemente, y hay cosas que seguramente escaparon a nuestro control, pero vino a decir eso, ¿no? Y yo cada vez que me preguntan por el futuro, ¿no? Por el futuro en todas sus variantes, como digo, siempre recuerdo esas palabras de Fontana, ¿no? Es decir, el futuro será en buena medida lo que nosotros estemos dispuestos a pelear. Totalmente de acuerdo. Y a construir también, ¿no? Y en ese sentido, pues, otra cuestión de la que me parece interesante hablar, que también planteas en la novela, es este tema de los búnkeres, ¿no? Y los preppers, que son como, bueno, esa gente que son los clientes de ese gismundo, de alguna manera, sí, que busca prepararse activamente ante previsiones de posibles colapsos o desórdenes sociales o catástrofes o cualquier tipo de conflicto que amenace su integridad. Entonces, todo eso, ya voy a hablar desde mi formación profesional, que por cierto no me he presentado, se me ha olvidado. Soy arquitecta y activista y por eso voy a hablar como desde diversos puntos, como arquitecta por un lado y como activista por el otro. Entonces, claro, en el fondo, en la novela, también estás proponiendo un escenario, una ciudad determinada, ¿no? Porque mientras ese gismundo va haciendo ese recorrido por la ciudad, que puede ser cualquier ciudad del Estado, o no, no lo sé, no sé en cuál pensabas. Yo pensaba en Madrid, la verdad. Es Sevilla, más bien. Ah, vale. Es un poco Sevilla, no solo, pero es un poco Sevilla. Ok. Estás proponiendo también un modelo de ciudad que está empezando a aparecer o que lleva ya unos años manifestándose de alguna manera, ¿no? Y que de alguna manera también se ve construida desde los afectos. Es decir, esta estructura de sentimiento termina permeando en la planificación de la ciudad. Entonces, el búnker, como elemento en torno al cual también gira parte de las disgresiones que hace Segeismundo y de los análisis de los discursos sociales que hace, es una especie de capitalización por parte de la arquitectura, pero también de otros espacios, del miedo, ¿no? Es la arquitectura del fin del mundo, de alguna manera. Entonces, bueno, a mí me parece interesante un concepto de un sociólogo que se llama Mike Davis, que es el de la ecología del miedo. Este concepto es un concepto que viene de la ecología, de la ecología como rama científica. Y básicamente habla de la relación entre la presa y el depredador, ¿no? Y viene a decir que, bueno, las propiedades de un ecosistema determinado vienen modeladas en parte por el miedo de las presas a sus depredadores, ¿no? Hay una relación de dominio y de alguna manera esa ecología del miedo es un espacio reactivo, que es también la construcción del búnker, una reacción a una previsión determinada, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice o que analiza Mike Davis en este libro que se llama Ecología del miedo, es, bueno, analiza el trabajo de Ernest Vargas, que, bueno, era un sociólogo que hizo un análisis del modelo de crecimiento, también haciendo una previsión de futuro del modelo de crecimiento de Chicago. Y lo que hace Davis es analizar Chicago, pero introduciendo ese nuevo elemento, el miedo. El miedo como ordenador del espacio, como ordenador de las relaciones de poder y como ordenador de imaginarios, de alguna manera. Entonces, Davis viene a decir que, aparte de todos los indicadores o todas las variables que intervienen en ese crecimiento, el miedo se estaba convirtiendo en un ordenador fundamental. Y que a partir de ese miedo y de esa inseguridad social, esa percepción social de la ciudad, se ordenaban o se generaban una serie de estrategias de securitización y tecnologías acordes con las posibilidades de quien las construía, ¿no? Entonces, de alguna manera, el miedo cambia toda esa serie de procesos urbanos, geografías, cartografías, que terminan en otra especie de bucle de realimentación conformando otra cosmovisión del mundo diferente, ¿no? Y un ejemplo de eso muy claro es, pues, los suburbios, ¿no? Que es un tema que también tocas en la novela. La construcción del suburbio como un espacio aislado de los terrores, de los horrores de la ciudad y que, además, es un espacio panóptico, es un espacio hipervigilado, es un espacio que aísla a las personas del resto de la ciudad y que realimenta una mirada insegura, ¿no? Entonces, yo pensaba mucho en ese elemento aspiracional de clase del que habla Segismundo, ¿no? Las aspiraciones, que de alguna manera es una especie de deseo del futuro, que en un primer momento, haciendo un recorrido muy sucinto de la historia española, es la vivienda, ¿no? La vivienda como esa, la propiedad privada de la vivienda como ese elemento de clase que es completamente aspiracional y que conformaba modelos familiares incluso. Y algo que veía yo en tu novela, que lo veníamos comentando también, es que ese elemento aspiracional en la novela cambia en base a esa previsión del futuro. De pronto, lo que era la propiedad de una vivienda se convierte en el deseo de supervivencia. El deseo de supervivencia conforma la ordenación de la ciudad y las dinámicas sociales, ¿no? Entonces, bueno, quería saber cómo qué reflexiones has hecho al respecto o cómo lo ves, ¿no? ¿Qué te llevó a la idea de pensar en el búnker? Y en un comercial de búnkeres low cost, porque son low cost. Bueno, la idea del búnker no deja de ser el final de un camino, ¿no? Que venía ya de antes, en mi caso, escribiendo y pensando sobre ello, ¿no? Y que tiene mucho que ver con el urbanismo del miedo, ¿no? Hace, desde 2008, hace ya 15 años, escribí una novela que era El país del miedo, que hablaba precisamente de ese urbanismo del miedo que genera más inseguridad, con lo cual hace que alimente todavía más ese urbanismo del miedo, ¿no? Esas ciudades que se van construyendo en la que el espacio público se va abandonando, se va, por tanto, se va deteriorando o se va privatizando y se va volviendo una fuente de inseguridad o que es percibida así por los ciudadanos y contra eso, o frente a eso, el refugio, el repliegue en el espacio privado, ¿no? En el espacio privado, en la casa, en la urbanización, en el edificio con zonas comunes para los vecinos, pero cerrados al exterior, en el coche también, como espacio privado seguro en vez de andar por las calles, ¿no? Y eso recuerda mucho también a Mike Davis, ¿no? Cuando hablaba de Los Ángeles en Ciudad de Cuerzo, ¿no? Como la ciudad del futuro, ¿no? La ciudad donde la gente no anda, donde todo el mundo va en coche porque en la calle no es segura. El centro comercial como sustituto de la calle, ¿no? Es decir, el, como digo, la retirada del espacio público y, por tanto, el abandono del espacio público que se deteriora o se privatiza, ¿no? Incientemente, ¿no? Entonces, en ese camino, ¿no? El último paso es el búnker, claro. En ese camino que pasa previamente por muchas otras estrategias. Que pasa, como digo, por las urbanizaciones cada vez más cerradas, que se van pareciendo cada vez más a los countries latinoamericanos. Por el modelo urbanístico también, en el caso de Barcelona no lo conozco, ¿no? Pero estoy pensando en el caso de Madrid y en otras ciudades. El modelo de los PAU, ¿no? De grandes avenidas y grandes distancias donde solo puedes moverte en coche. Donde además no hay comercio de proximidad. Donde los edificios se construyen hacia adentro, hacia un patio central. Pero rodeados por una tapia, por una valla, con garita de seguridad, con cámaras. Que es decir, todo ese paso. El siguiente paso son las alarmas de hogar, ¿no? Que las alarmas de hogar son los búnkeres de hoy, ¿no? Son los, lo que serán los, los, el Segismundo va vendiendo búnkeres como hoy se venden las alarmas de hogar, con la misma estrategia comercial, ¿no? Y cuando tú vas por ciertas zonas de la ciudad, y yo eso es algo que cuando estaba escribiendo que ya no ve el años atrás, recuerdo que lo hacía, de irme a ciertos barrios para ver a qué altura llegaba el miedo en ese barrio. Y era hasta qué piso llegaban las pegatinas de alarmas de hogar, ¿no? Tú ibas viendo en algunos barrios, solamente las veías en los pisos bajos, ¿no? En los pisos bajos porque uno piensa que se te pueden meter por la ventana y tal, ¿no? En otros ya veías en la primera planta, porque te pueden trepar, ¿no? Por ahí, en segunda planta, tercera, y había barrios donde veías que toda la fachada, ¿no? Todos los pisos tenían pegatinas de alarmas de hogar y seguramente ahí se podían hacer, se podían establecer relaciones entre el nivel de renta de ese barrio, entre la percepción que tienen los vecinos de su propia posición social, pero también de la seguridad o de la inseguridad, ¿no? Es decir, el último paso en ese camino es evidentemente el búnker, que no deja de ser la plasmación del que es seguramente uno de los lemas de nuestro tiempo, uno de los lemas de nuestro tiempo junto al no hay alternativa del que tú hablabas antes, que es el salve ese quien pueda, ¿no? Es decir, estamos en este presente de incertidumbre absoluta, en el que todos nos sentimos inseguros, vulnerables, que estamos a merced de no sabemos qué, de qué es lo próximo que vendrá después de la pandemia, después de la guerra, no sabemos qué viene el año que viene, ¿no? Y en ese escenario se impone el salve ese quien pueda, y el salve ese quien pueda es el búnker, pero el búnker, como digo, el búnker bueno, si aceptamos que no hay otra salvación, lo único que podemos hacer es ahorrar para el búnker, ¿no? Y sin embargo el búnker, como pasa con todo el urbanismo del miedo, lo que hace es generar más inseguridad también, es decir, lo que hace es, porque ya no te vale con un búnker, necesitas un búnker que esté protegido además de quienes intentarán entrar en tu búnker, de quienes no tienen búnker e intentarán entrar el día de mañana, y necesitas un búnker que tenga ya unas medidas de seguridad, es decir, es un camino que no tiene fin, ¿no? Entonces, en algún momento hay que romperlo, es decir, hay que partirlo, y ahí es donde tenemos que empezar el camino hacia atrás, quiero decir, de ser capaces de recuperar todo ese espacio público que hemos abandonado, todo ese espacio público que hemos dejado que se deteriore o se privatice, ¿no? De ser capaces de construir otras formas de seguridad en la ciudad, otras formas de seguridad como comunidad, ¿no? Que no pasan por la alarma de hogar, ni pasan por el búnker, ni pasan por estar encerrado en tu casa, en tu coche o en el centro comercial, que pasan por reapropiarnos de la ciudad, por reapropiarnos de las calles, por reapropiarnos desde haciendo lo más elemental que es paseando, que es andando, que es algo que no deja de ser también en relación ya no solamente con el urbanismo, sino con la situación, con la precariedad, con las condiciones laborales, con todo, no deja de ser casi una forma de resistencia, ¿no? De resistencia heroica, andar por la ciudad, pasear por la ciudad, pero es una forma de reapropiarnos también, entonces tenemos que ser capaces de reapropiarnos de las ciudades, porque lo cierto es que en los últimos tiempos, cuanto más teorizamos sobre el modelo de ciudad que queremos, más vamos viendo como las ciudades se deterioran, ¿no? O sea, hay como una distancia entre el plano teórico y la realidad, ¿no? Entre la teoría en la que todos estamos hablando de la ciudad de los diez minutos, de la ciudad habitable, de la ciudad lenta, de todo esto, ¿no? Y en la realidad lo que estamos haciendo es viendo como nuestras ciudades se van convirtiendo en todo lo contrario, en algunos casos especialmente, ¿no? Estoy pensando en el caso de Madrid, que es como la ciudad que va, es como el kamikaze del chiste, ¿no? Es decir, todas las ciudades van en una dirección y Madrid es la que va en dirección contraria, ¿no? Diciendo dónde van todos estos, ¿no? En la que está haciendo como todo lo contrario de lo que se supone que hoy deberíamos hacer. Pero es verdad que en el tema del urbanismo está pasando, como ocurre en otros debates de hoy también, estoy pensando como pasa en el tema de los cuidados, en el que la teoría está en lo más alto y la práctica sigue siendo lo que es hoy. Es decir, igual que el sálvese quien pueda, el cuídese quien pueda, el quien pueda pagárselo, ¿no? Entonces, ahí hay una distancia, como digo, entre las formulaciones teóricas del urbanismo que queremos y la realidad del urbanismo que estamos construyendo, que estamos dejando que construyan, ¿no? Y eso, como digo, la solución pasa por reapropiarnos de nuestras ciudades, de nuestro espacio público y de, como digo, de construir otras formas de seguridad para quitarnos esa sensación de inseguridad que tenemos. En ese sentido, bueno, lo sé comunales, ¿no? Que es como el movimiento ecologista en la novela, a los cuales Segismundo, con acidez e ironía, llama a los botijeros. Es lo que proponen, ¿no? También en la novela vas haciendo como un recorrido por las diferentes propuestas de ciudad que van proponiéndose desde los espacios que se quieren emancipadores o los espacios más transformadores que hacen propuestas concretas, ¿no? Que tienen sus utopías concretas. Y vas relatando, ¿no? Cuáles son las prácticas y cómo se van extendiendo como semillas, como dices en la novela, ¿no? A través de los barrios. Una cosa que critica mucho Segismundo es la falta de alcance o el delirio utópico o la inocencia o ese optimismo new age, hippie, que derrochan de alguna manera. Pero lo gracioso, lo que me hizo gracia en la novela es que acaba en una fiesta con ellos, ¿no? O sea, la novela acaba con él y su hijo en una fiesta con una botijera y Segismundo medio enamorado de la botijera. Entonces, también juegas a eso, ¿no? De ir construyendo ese relato y desmentirlo y ponerlo en tensión y contradecirlo y Segismundo es como un personaje que se contradice muchísimo constantemente. Y creo que de alguna manera también traes como esa pugna, ¿no? Esas contradicciones entre sí, pequeña escala, ¿no? Que no alcanza como la globalidad del problema, pero al mismo tiempo es lo que tenemos a nuestro alcance. Esa es la agencia política de la que disponemos, ¿no? Y atacar a esos espacios en los cuales tenemos la capacidad de construir alternativas es fundamental e ineludible, ¿no? Pensaba mucho también, que lo hemos comentado antes, en la traducción, en la ficción española. Pensaba en el relato que ha habido a lo largo de las diferentes etapas históricas del urbanismo español, desde las series, y pensaban aquí no hay quien viva, ¿no? Aquí no hay quien viva, como su propio nombre indica, es una serie que dice que aquí no hay quien viva. Es decir, en la ciudad no hay quien viva. Y básicamente, todas las temporadas de la serie se centran en transmitirnos un mensaje, que es una serie que me gusta, ¿vale? O sea, me hace mucha gracia y tiene como, es súper, bueno, es súper mainstream. Sigue siendo la día de hoy después de casi 20 años, ¿no? Pero en el fondo transmite un mensaje profundamente reaccionario a nivel urbano. Y es que la comunidad es un terror. O sea, es la historia del terror comunitario día tras día, ¿no? Y eso es problemático, ¿no? Porque además la saga continúa en la que se avecina, que es el paso siguiente del urbanismo español. Tras el desarrollismo de la burbuja, viene el suburbio, ¿no? Y el suburbio absolutamente securitizado, con una clase media aspiracional pau, claramente. Y eso, de alguna manera, pasa también a colapso, ¿no? Colapso como serie, ¿no? Ese nuevo mundo que se está proponiendo, que se está ficcionando. Entonces, bueno, me hacía gracia como esa trayectoria tan clara que hay en los relatos, ¿no? Ese relato construido que venimos viendo. Sí, yo estaba pensando que, como hemos empezado diciendo que el futuro es nuestro, ¿no? Ahora voy a ser yo el que lo afirme con todas las letras, ¿no? Porque se nos va a acabar la hora y nos vamos a quedar con este mal sabor, ¿no? Entonces, yo le daría la vuelta a lo último que estamos hablando, ¿no? Para quedarme también con aquello que nos da motivos de esperanza para el futuro. Es decir, porque si no, estamos perdidos, ¿no? Y estaba pensando que, en efecto, aquí no hay quien viva. Nuestras ciudades se van volviendo difíciles, se van volviendo inhabitables. Entonces, el mercado inmobiliario es la verdadera distopía de nuestro tiempo, ¿no? Es decir, las dificultades para tener una vivienda digna para la mayor parte de la población, sobre todo en determinadas zonas, en determinadas ciudades, ¿no? Pero frente a ese aquí no hay quien viva, lo cierto es que hay mucha gente y muchos colectivos que están haciendo más habitable nuestra sociedad, ¿no? Es decir, que están intentando que aquí sí se pueda vivir, ¿no? Y ahí tiene relación con los ecomunales que aparecen en la novela, ¿no? Con esas propuestas, con esas experiencias que en la novela las cuentas es inmundo, que hay que leer contra él también, a partir de lo que él quiere contar y lo que no quiere contar, pero que es un ejercicio de imaginación política, de imaginación a futuro, pero imaginación política, no de fantasía política. Es decir, es un ejercicio de imaginar una posible alternativa cuando está todavía en ciernes, que se puede abrir paso, que a lo mejor no llega muy lejos y a lo mejor no llega a nada y no sirve para lo que necesitamos, pero que puede ser algo, que puede ser una posibilidad, pero que no es un ejercicio, como digo, de fantasía. Está construido a partir de lo que ya existe. Es decir, está construido a partir de todas esas propuestas, de todas esas experiencias que existen hoy, que existen aquí, que son reconocibles además, que existen en nuestros barrios, que existen en nuestros pueblos, que existen en el colegio de tus hijos, cuando los padres, la familia se organizan para hacer determinadas cosas, que existen en lugares de trabajo donde la gente está también siendo capaz de organizarse para defenderse colectivamente. Es decir, todas esas experiencias y todas esas propuestas que están ahí y que están aquí hoy, y que ya nos permiten mirar al futuro de otra manera y que nos hacen la vida un poco mejor, al menos, frente a ese aquí no hay quien viva. Entonces, es esa idea de lo que en la novela creo que en algún momento se llama pragmatismo utópico, de teniendo la utopía como horizonte, pero hacer, hacer. Quiero decir, empezar a hacer cosas, cambiar cosas aquí, no esperar a que llegue la revolución, a que ocurra no sabemos qué, o a que llegue el colapso y después ven algo mejor, sino empezar a cambiar las cosas. Y en ese, que tiene que ver además con otra idea también, que es la de las utopías reales, de Eric Olin Wright, que tiene que ver con esa posibilidad de cambiar las cosas ya aquí hoy, que parece que es un oxímoron lo de utopía real, pero es lo que intentan hacer. Entonces, yo quería en la novela, como digo, no hacer un ejercicio de fantasía, sino construir a partir de lo ya existente, llevándolo a otro nivel, pero construir a partir de lo que ya existe, de las propuestas y experiencias que están ahí. Y ahí, al final de la novela, en los agradecimientos, dejo ahí algunas autoras, algunos autores, que vienen pensando esto ya, que vienen escribiendo esto, que vienen llevándolo a la práctica. Estaba pensando, me estaba acordando de un libro, de los que cito al final, que es un libro que a mí me sirvió mucho, ya no solo para escribir la novela, sino para darme cuenta precisamente de que, frente al derrotismo, pues resulta que están cambiando cosas también y que están pasando cosas, que a lo mejor muchas veces ni nos enteramos. Hay un librito, un libro que meto al final, que es de Arnau Monserrat, se llama, que es un activista catalán, creo. De aquí, de Barcelona. De Barcelona, que se llama... Nos sobran las ideas, me parece que se llama el libro, y él lo que hace es una especie de recuento, de catálogo, de todas las experiencias, no ya propuestas, sino experiencias, que en los últimos años se están llevando a cabo, creo que es el que se limita al Estado español, pero las experiencias que se están llevando a cabo, que en muchos casos son experiencias pequeñas, en efecto, que a lo mejor no van a servir para cambiar el mundo ni para resolver la emergencia climática, pero están sirviendo para cambiar cosas y para hacer la vida un poco mejor en algunas zonas, que en algunos casos son experiencias efímeras, que a lo mejor tienen una vida corta, que a lo mejor pasan, pero que están ahí y que van sumando y que sobre eso ya se puede construir algo. Es decir, que no podemos ser nosotros también como segismundo y pensar que no hay nada que hacer, que cualquier intento de cambiar las cosas no va a ninguna parte y acabar pensando que todos son botijeros. Yo creo que ya contamos con las propuestas, con la experiencia, con la inteligencia y con la imaginación colectiva suficiente como empezar a cambiar ciertas cosas. Y eso deberíamos tenerlo también en cuenta, ante ese futuro que tememos, que resulta que no tenemos que esperar a que ocurra nada, sino que ya está ocurriendo. Sí, otro libro que no sé si mencionas en el libro exactamente o en alguna entrevista, es el de Un paraíso en el infierno. Sí, aparte de Arnau, que está en Can Masdeu aquí, que es como un ejemplo de paraíso comunal. No sé si la gente de aquí conoce Can Masdeu, pero el paraíso comunal está ahí. No sé si te inspiras en él. Está ahí, Arnau, sí. Pues eso, Rebeca Solnit hace también un ejercicio de recopilar diferentes experiencias en las que en realidad tenemos muy cercanas, viniendo de la pandemia, como venimos, de todas esas redes de apoyo vecinal que hubo y toda esa cercanía que de alguna manera se restauró en esa lejanía de los barrios. Y ella habla de cómo ante situaciones de catástrofe, precisamente, lo que ocurre es lo contrario de lo que el relato histórico... De lo que cuenta Colapso, por ejemplo, por llevarlo al terreno que comentábamos. Claro. Sí, no te quiero interrumpir, sí que sí que... No, no, bueno, iba a cerrar, de hecho, iba a citar a Olin Ray también, porque para quien no lo conozca, tiene un libro que es muy interesante, que es Cómo ser anticapitalista en el siglo XXI, que es el resumen de otro, que es el de Utopías Reales, que viene a recopilar todas las prácticas políticas y sociales que se están dando y cómo podemos afrontar colectivamente desde diferentes posiciones ese problema. Y es una mirada muy concreta y muy práctica que me parece absolutamente necesaria porque plantea itinerarios. Y es como una idea que también plantea Rosy Braidotti, que va a aparecer en el curso, que es cómo construir esos itinerarios. Cómo ese lugar utópico al que, bueno, desde diferentes propuestas se quiere llegar, cómo se arman o cómo se construyen los caminos para ir hacia él. Y hay una cosa muy bonita de la utopía que creo que deberíamos practicar más, que es que precisamente rompe o ayuda a romper con la subordinación, la condición de subordinación en la que nos situamos, ¿no? Porque muchas utopías, en el fondo, nacen también de la tristeza. No hace falta ser un optimista empedernido o inocente para pensar o para tener esperanza, ¿no? Hay esperanzas que no implican un optimismo exacerbado, ¿no? Yo misma tengo esperanza, pero no soy optimista y soy una persona que se ha dedicado a meter las manos en el barro, ¿no? Entonces, creo que efectivamente debería explicitarse más la bondad cultural, social y política que trae el pensamiento utópico. Sí, totalmente de acuerdo. Eso lo formuló con mucha inteligencia y mucha gracia también Terry Higleton hace unos años, ¿no? Con lo de esperanza sin optimismo, ¿no? Es decir, se puede tener esperanza desde el pesimismo, incluso desde el pesimismo más radical, ¿no? Es decir, se puede ser un pesimista y tener esperanza, es decir, ser capaz de construir esperanza. Y a mí en ese sentido me interesa mucho el libro de Rebeca Solnit, ¿no? Como todo lo que escribe Rebeca Solnit, ¿no? Pero ese libro especialmente, y no me canso de recomendarlo y he regalado ya unos cuantos ejemplares, ¿no? Porque precisamente en estos momentos de, como decía, de fatalismo, de desesperanza, que no sabemos con qué construir algo de esperanza futuro, el libro de Solnit lo que viene a hacer es, no a partir de un ejercicio de especulación teórica, sino que lo que hace es, a partir del análisis de casos reales, de momentos históricos, ¿no? En los que ocurrió algo parecido a un colapso, y ella analiza varios terremotos, el huracán Katrina, los bombardeos nazis en Londres en la Segunda Guerra Mundial, y lo que ella viene a contar es como en esos momentos, en efecto, frente al relato dominante de que cuando ocurre algo así nos matamos entre nosotros y acaba pasando lo que pasa en la serie Colapso, que la gente se mata por el último litro de gasolina o por robar a los comunales en ese caso, ¿no? Frente a eso lo que demuestra Solnit es que ocurre lo contrario, es decir, que la gente es capaz de organizarse, de practicar el apoyo mutuo, quiere decir, y surgen formas de solidaridad y de colaboración. Y dice algo más que a mí me parece especialmente esperanzador a futuro, ¿no? Ella viene a decir que lo que ocurre cuando sucede un desastre, cuando sucede algo parecido a un colapso, ¿no? Es que surgen lo que ella llama las comunidades nacidas en el desastre, ¿no? Porque lo que pasa es que en esos momentos se cae de repente el orden social y entonces ella dice que los seres humanos somos como máquinas que al apagarnos por una bajada de corriente nos reiniciamos, ¿no? Y en ese reiniciarnos, cuando hay un desastre, de repente empezamos a practicar otras cosas, empezamos a hacer otras cosas, como que perdemos los hábitos con los que estábamos viviendo hasta entonces y probamos otras cosas. O sea, por eso hay la prisa rápidamente, cuando hay cualquier tipo de desastre, la prisa del poder por restaurar el orden social, ¿no? Para que no se nos caiga el orden social. Por eso lo primero que se hace es aclarar al ejército, al ejército y más policía. No para repartir ayuda humanitaria, sino para proteger el orden. Para que el colapso sea del tipo que sea, sea colapso de terremotos, sea natural, sea bélico, sea lo que sea, no se convierta también en un colapso social, ¿no? No caiga el orden social, ¿no? Entonces, ese momento en el que en el desastre surgen esas comunidades en las que nos reiniciamos y aparecen esas formas, como digo, de inteligencia y de imaginación colectiva, debería darnos también esperanza hacia el futuro, ¿no? Hacia esos futuros de incertidumbre en los que tenemos por delante, ¿no? En los que no sabemos, en efecto, qué va a pasar. Pero no necesariamente tiene que pasar solo lo malo, es decir, pueden ocurrir otras cosas, ¿no? Y en los que incluso cuando ocurra lo malo, pues a lo mejor nos vamos a reiniciar, ¿no? Y vamos a ser capaces de hacer las cosas de otra manera. Bueno, pues yo dejaría aquí. Creo que, bueno, sí, vamos puntuales. Podríamos empezar con preguntas del público o intervenciones que alguien quisiera hacer. Gracias por el debate y por el libro que me ha gustado mucho, aunque solo voy por la mitad todavía. Y yo, como voy por la mitad, igual es todavía prematuro, pero que una lectura que yo hacía era... Pensaba que tú estabas situando el lugar seguro en términos de clase, ¿no? Y como que el tema del privilegio, del colegio, de la riqueza, de esa gente que ya está, ¿cómo lo llamas? Ganados, que ya han como triunfado de los triunfados. Y que ese era, de una manera, el lugar seguro. Y que el otro lugar seguro, digamos que es también este construido de los ecumunales, que también es privilegiado de alguna manera, porque está construido por una clase intelectual, social, con capital cultural, etc. Y, no sé, no ha salido este tema. Soy investigadora, hago temas de privilegio ambiental, etc. Y por eso el libro me estaba como... Yo tenía esta lectura y quería saber tu comentario sobre esto. Gracias. Muchas gracias. Me parece una lectura muy interesante porque sí, o sea, en la búsqueda de seguridad, ¿no? Ahí hay poder adquisitivo también y hay capital también, claro. Y hay mucha desigualdad también, ¿no? Y hay quienes son capaces de generarse su seguridad, ¿no? Es decir, de quitarse de alguna manera el miedo, la inseguridad, la incertidumbre con ciertas formas de seguridad, ¿no? Evidentemente, ¿quién puede pagárselo, quién puede permitírselo? Y ahí están los que, como en la novela se cuenta, ¿no? Los que llevan a sus hijos a esos colegios privados, ¿no? Que no dejan de ser una forma de confirmar lo que ya van a conseguir. Los clubes sociales de los que se habla también, ¿no? Donde las clases altas se reproducen, ¿no? Donde se relacionan, donde se casan entre ellos, donde construyen un espacio seguro también, ¿no? Donde construyen una burbuja en la que no entra ese exterior, ¿no? Incluso llevándolo al terreno ya de ese futuro de colapso, ¿no? En el propio terreno, en el propio caso de los búnkers, ¿no? De esas formas de seguridad, ¿no? De esto que el libro este que ha aparecido hace poco en Estados Unidos, el de Douglas Raskoff, ¿no? El de cómo los mega millonarios se están preparando para un futuro de colapso y están preparando unos búnkeres blindados y comprando terrenos en Nueva Zelanda y viendo si se escapan al espacio, a dónde se escapan, ¿no? Es decir, están construyendo sus formas de seguridad como saben hacerlo, que es pagando, ¿no? Es decir, comprando. Entonces, frente a eso, nosotros tenemos que ser capaces de construir otras formas de seguridad. Claro, no puede depender, como digo, de nuestro poder adquisitivo, porque además no hay búnker suficiente, es decir, no hay seguridad suficiente que podamos pagar, ¿no? Entonces, tenemos que ser capaces de construir otras formas de seguridad, ¿no? Otras formas de seguridad que pasan por la construcción de seguridad colectiva, es decir, por otras formas de seguridad reconstruyendo la vida en comunidad, ¿no? Yo creo que ahí es donde podemos sentirnos seguros realmente, no apostándolo todo, como digo, a un búnker blindado, ni al colegio privado, ni al club social, ¿no? Sino ser capaces de reconstruir formas de vida comunitaria que nos generen seguridad, que nos quiten el miedo y la soledad en la que vivimos, ¿no? Yo creo que esa es la alternativa realmente. ¿Más preguntas o comentarios? Gracias. Por la edad que yo tengo, el futuro me preocupa relativamente, pero para los siguientes sí, por descontado. A veces me pregunto si vuestras generaciones tienen alguna... ¿Cómo es que se llama? ¿Algún retret a fe? ¿Algún reproche? ¿Algún reproche? Gracias. Pensando en nosotros, el por qué están las cosas como están las hemos llevado nosotros hasta ahí, pienso yo votando de una manera y permitiendo cosas. Cuando ustedes dicen, tenemos que ser capaces de montar, de reaccionar, de cambiar al activismo, pero ¿tienen idea de cómo? A mí me ha gustado mucho notar que el libro termina un poco fiestero, me gusta, menos mal, y lo que dicen, el optimismo desde el pesimismo, o quizá decirlo así. O quizá por el sentimiento que has dicho tú que anda medio enamorado de alguien, que creo que es una fuerza potente, y que es necesario este relajamiento para poder hacer cosas. Pero en la práctica real, como que la política y el sistema están montados de una forma, como dices, que ya se están pagando otro tipo de mundo, la semana pasada, y no recuerdo el país, me sabe mal, pero alguien votó el 11% del censo. ¿Se acuerdan del libro de Sara Mago? Que dice, se lo hacen ustedes, abstención el 87%. Pues esto es aún menos, el 11%. Y yo pensaba, ¿van a cambiar algo? Porque parece una posibilidad, decir, ¿esto que han montado nosotros? Yo también pienso que a nosotros también nos han traído, nos han llevado de aquí, ¿eh? Pero sí que les dejamos un montaje muy, muy, muy difícil. Y como dice, aún aceleramos a peor. Luego, yo pienso, esta gente debe estar enfadada con todos los abuelos del mundo, por lo mal que lo hemos hecho. Mis hijos, mis nietos, yo a veces tengo ganas de pedirles perdón. Pero, ¿cómo hay que hacerlo para ser capaces de pelear para que esto no caiga? O mejore. ¿Cómo hay que hacerlo? Gracias. Pues, vamos, yo, es cierto que el reproche es generacional, ¿no? Existe en cada generación. Es decir, mi generación todavía le está reprochando a la de mis padres la transición, ¿no? Es decir, todavía estamos reprochando de lo que hicieron y lo que no hicieron en la transición. Y yo estoy convencido de que mis hijas el día de mañana me van a reprochar muchas cosas de lo que he hecho y no he hecho, ¿no? De lo que hemos hecho y no hemos dejado de hacer, ¿no? Pero yo, como digo, yo apuesto por esa esperanza militante, si quieres, ¿no? Que hay que construirla. Es decir, que no es como el optimismo que lo tienes, no lo tienes, viene, no viene, sino la esperanza hay que trabajársela. Hay que trabajársela. Pues, yo creo que hay muchos espacios donde empezar a levantarla, donde empezar a construirla. Es decir, no partimos de cero. Es decir, esto es una cosa muy, no sé si muy española, pero yo la he visto siempre, ¿no? Que es ese adanismo, ¿no? De empezar siempre inventando desde cero y empezando como si no hubiera nada anterior, ¿no? Y ahora, ¿cómo? Vamos a construir algo, vamos a pensar algo, vamos a tal. No, ya hay mucho donde hacer. Hay muchos espacios donde trabajar, donde acercarse, donde unirse, donde militar, donde echar una mano, donde colaborar, donde ser parte de eso, ¿no? Es decir, hay muchos espacios que, como digo, que a lo mejor vistos uno por uno nos pueden parecer poca cosa. Es decir, espacios, estoy hablando de espacios sociales, espacios vecinales, espacios sindicales, que están ahí, ¿no? Que a lo mejor uno por uno, como digo, pueden parecer poca cosa para el desafío que tenemos por delante, pero que entre todo eso sí provocan algo. Es decir, sí que provocan algo que además de lo que no hemos llegado a hablar, que es fundamental, que es un cambio de mentalidad. Es decir, que sin ese cambio de mentalidad no vamos a hacer nada, no vamos a conseguir nada. Porque cada paso que demos en el futuro va a provocar resistencia si no hay un cambio de mentalidad, porque ya está ocurriendo. Es decir, lo hemos visto en los últimos tiempos, cada vez que se hace alguna propuesta que rompe un poco con esos consensos, ¿no? Que se sale un poco del carril habitual, vemos la resistencia que encuentra. Es decir, basta con que salga el ministro de consumo, ¿no? Que es el que le dan siempre, diciendo que hay que comer un poco menos de carne para que salgan todos con el chuletón, haciéndose la foto, diciendo no me toques el chuletón, ¿no? Y como eso todo, y si eso que nos reímos de ello es cierto, si no somos capaces de cambiar de mentalidad va a haber mucha resistencia al cambio, porque va a haber cosas que va a haber que cambiar, evidentemente, que si no vamos a poder seguir con la vida que llevamos ahora. Es decir, lo que tenemos que conseguir es un cambio de mentalidad para no vivirlo como un drama, para no vivirlo como una pérdida, para no vivirlo como una renuncia, sino para ganar realmente con eso, ¿no? Eso obviamente no es fácil, pero se hace a partir de lo que ya existe, quiero decir, de lo que ya existe, de lo que hoy está ya cambiando, de lo que hoy se está trabajando, de la gente que está hoy proponiendo, pero también llevando a la práctica, como digo, muchas experiencias, y también de las anteriores, quiero decir, también de muchas cosas. Yo, huyendo de la nostalgia, ¿no?, de idealizar el pasado, pero sí hay muchos aprendizajes del pasado de los que deberíamos también tener en cuenta, ¿no?, de muchos aciertos y de muchos errores también para no repetirlo. Entonces yo sí creo que hay donde empezar a cambiar las cosas. Yo me quedo dentro de este panorama un poco oscuro en el que estamos, ¿no?, en el que parece que todo son señales del fin del mundo, ¿no? Yo me quedo con las señales buenas, ¿no?, que también están ahí, de cosas que están pasando en los últimos años, de cambios que se están produciendo, de cambios de mentalidad también, que yo estoy viendo, por ejemplo, la gente más joven, que a lo mejor no es toda, ni siquiera la mayoría, pero lo veo en mucha gente joven, quiero decir, y lo veo en mi hija de 18 años y en sus amigas, que se están planteando ciertas cosas que a lo mejor yo no me planteaba con 18 años, ¿no? Entonces yo sí veo ciertos cambios, mucha otra gente, a lo mejor de la generación siguiente, de veintitantos, treinta años, que después de la pandemia han hecho clic también y que ya no están dispuestas a trabajar a cualquier precio. Es decir, esto que en Estados Unidos se ha llamado de la gran renuncia, de las dificultades de ciertas empresas, ciertos sectores para encontrar menos de obra, tiene que ver con eso, con gente que en la medida, dentro de la capacidad de elección que tenga evidentemente, pero que no está dispuesta a seguir viviendo como hasta ahora, ¿no? Y eso yo creo que va a conseguir algo, ¿no? Y como eso muchas señales de los últimos tiempos, no sé, estoy pensando los inquilinos de pisos de alquiler organizándose en sindicatos, quiero decir, y consiguiendo cosas también, las plataformas contra los desahucios años atrás, quiero decir, hay muchas cosas que están pasando, ¿no? Y que están cambiando, y que yo creo que a partir de ahí sí se construye algo. Yo añadiría también varios comentarios porque me surgían muchas cuestiones. Estoy en tu línea completamente. A veces me da la sensación de que buscamos respuestas muy elaboradas o como muy, no sé, sofisticadas para preguntas que en el fondo tienen una respuesta muy simple, que es ponerse y hacerlo, ¿no? Y para cosas como yo que ya están inventadas, que están ahí. Yo siempre digo de broma, por eso que comentaba antes, de que siempre estamos como, a ver, vamos a hacer ejercicio no ya de imaginación, sino como decía de fantasía, ¿no? A ver qué se nos ocurre, cómo nos organizamos, que hacemos, no, es que ya está inventado, ya está. Yo siempre digo de broma que si cogiéramos a un grupo de sabios y los encerráramos durante un fin de semana en una casa, en una sala, para que pensaran, fueran capaces de elaborar una herramienta para que los trabajadores fuéramos capaces de organizarnos y defender nuestros derechos. Después de tres días encerrados saldrían diciendo, hemos inventado el sindicato, porque está ahí, porque ya existe. Y como eso, hay formas de organización, formas de lucha, formas de resistencia que están ahí, que con sus adaptaciones, por supuesto, con sus cambios, pero que están ahí, ¿no? Y que no debemos de dejar pasar. Sí. Sí. Gracias. Que hay cosas en funcionamiento y que no hay que inventar, estoy segurísima. Hay un documental, supongo que mucha gente lo conoce, que se llama Tomorrow Damá, la ha visto mucha gente, es de hace unos ocho años, con no teorías, sino demostraciones de ciudades distintas de cómo se gestiona la vivienda, el transporte, los residuos, la moneda, en fin. Te explican de forma práctica dónde funciona de años. Lo que tú dices, lo que hay que hacer es ponerse. A ver, las plataformas que aquí intentan hacer algo, el activismo, yo creo que, no vosotras, sino yo también, hay una losa tan inmensa del montaje político que no vamos a mejor, sino que vamos a peor. Y las desigualdades siempre son a más. Luego, no hace falta solo ponerse, lo digo por la edad, te vas a quedar sin dedos y no cambiarás nada. Y me sabe mal, pero yo creo que hay que ser más potente, más radical. Ahora yo ya no tengo ganas de poner la mejilla otra vez porque hay un dos no un amén. Si el dos no un amén vienen los mozos a pegar a la gente. Si es nuestra política. Y nosotros, bueno, en fin, lo dejo aquí. Bueno, yo, no es quizá una pregunta, es como más una reflexión. No me he leído el libro, pero como en el tema de la seguridad, ¿no? Del tema de los bunkers y como también de lo que hablabas, de las alarmas, ¿no? Como de esta seguridad, de este miedo, ¿no? O sea, pero es como un poco de qué nos estamos protegiendo, ¿no? Porque al final te estás protegiendo como del otro o te estás protegiendo de las catástrofes que te puedas inventar, ¿no? De estos futuros como especulativos, es como esta duda constante, ¿no? De qué me tengo que proteger, ¿no? Porque es como todo muy abierto y que creo que quizá el colapso antes es como más emocional que climático, ¿no? O sea, porque estamos todos y todas como en un punto emocional muy complicado y difícil de gestionar. Y que creo que estamos como muy centrados en cambio climático y todo esto que evidentemente es una catástrofe, ¿no? Pero la catástrofe emocional también creo que es algo que hay que prestarle atención y que este búnker al final también imagino que va un poco por ahí, ¿no? Y que nos está demostrando también que cada vez nos estamos encerrando más, ¿no? Y todo esto que contabas de este espacio privado que no va tanto a la protección del otro, sino como de uno mismo, de no saber gestionar, ¿no? Todo esto, entonces, bueno, era como una reflexión como para poder abordar también esta parte más emocional de cómo gestionamos todo esto, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. O sea, el búnker como la alarma de hogar al final no deja de ser la seguridad que te puedes pagar, que te puedes permitir para quitarte un poco esa sensación de miedo o no deja de ser un miedo que puedes nombrar, ¿no? Que crees que puedes tener bajo control. Pero en realidad lo que te da miedo son otras cosas. Es decir, seguramente no eres capaz de nombrar qué es lo que temes, ¿no? Que es lo que te hace vivir inseguro, que es lo que te hace vivir con esa incertidumbre, con esa ansiedad. Y a falta de eso, pues acabas colocando una alarma de hogar en tu casa o poniendo un búnker, ¿no? Y sin embargo, hay otras cosas que seguramente deberían darte más miedo si no te dan, ¿no? Y para las que no te vale una alarma de hogar, quiero decir, una alarma de hogar no va a impedir que te echen de tu casa, por ejemplo. No va a impedir que te desahucien. Un búnker tampoco va a impedir que te desahucien de tu casa. Lo que va a impedir que te echen de tu casa va a ser una plataforma de afectados por la hipoteca, una asamblea de vivienda, que vaya contigo a negociar al banco, que vaya contigo a negociar al ayuntamiento, que vaya a tu puerta el día que quieran echarte y pongan el cuerpo por delante, que pongan el cuerpo, que si te echan, te ayuden a conseguir otra vivienda, que decir, eso es lo que te va a proteger. No una alarma de hogar ni un búnker, ¿no? Y yo añadiría también que creo que es una dimensión que se ha explorado muy poco. Toda esta dimensión afectiva, ¿no?, que tiene que ver con los problemas políticos del presente y que ha hecho mucho el feminismo, ¿no? La reflexión sobre el sujeto, sobre cómo nos constituimos como sujeto, ¿no? Y creo que es una asignatura pendiente clarísimamente en el movimiento ecologista y en otros espacios políticos, porque, bueno, también existe el patriarcado, ¿no? Y, bueno, lo dejo ahí. Es algo por explorar para mí y que estoy en ello también. No hay más reflexiones. Bueno, pues, nos quedan diez minutos. No hay ninguna cuestión más. Ah, mira, ahí hay una. Yo quería decir que coincide un poco con la mujer que hay delante, que antes ha hablado. Porque creo que a veces las personas, bueno, no me gusta mucho lo del paradigma de izquierdas y derechas, pero de izquierdas, por decirlo de alguna manera, pecamos de ir cada uno a la nuestra y hacer nuestros propios proyectos utópicos, porque creemos que no es posible hacer algo entre todos, ¿no? Pero, o sea, al final, si estamos luchando contra un sistema que está perfectamente coordinado y que tiene mucho más poder que nosotros, creo que tendríamos también que unir fuerzas. Aunque suena muy idealista. O sea, que hay que sincronizarse también cada proyecto que hay. O sea, por ejemplo, como Camp Masdeu, ¿no? Pues un poco sincronizar todo y unir fuerzas. Sí, vamos, yo insisto en ponerme en el lado de la esperanza, ¿no? O sea, eso ocurre, evidentemente, ¿no? Y seguramente hay muchos momentos de decepción y de desánimo, ¿no? Pero yo me quedo con la otra parte, ¿no? Es decir, con todo lo que sí que se está consiguiendo y todo lo que se está construyendo. E incluso con todo lo que, pensando en los últimos años, por ejemplo, ¿no? Es decir, en la cantidad de cosas que han ocurrido en los últimos años que unos años antes habrían sido inverosímiles, ¿no? Y no solo en lo negativo, es decir, también en lo positivo. Es decir, han cambiado cosas en los últimos años que unos años antes, si nos lo hubieran dicho, no nos habríamos apostado ni un café, ¿no? Es decir, digo esto porque en esa incertidumbre que hay hacia el futuro, que eso es así, es decir, la única, aunque suene a juego de palabras, la única certeza que tenemos es que el futuro es incierto. Es decir, que el futuro sea distópico, utópico, sea negativo, lo único que sabemos es que es incierto ahora mismo, ¿no? Por los elementos de incertidumbre que hay, ¿no? Pero en esa incertidumbre caben muchas cosas. Es decir, caben incluso cosas que hoy ni siquiera imaginamos, ¿no? Y que no van a venir solas, evidentemente, no va a ser, insisto, la idea del futuro es nuestro, sino que va a haber que trabajársela, pero que también, que en esa incertidumbre pueden cambiar cosas también, ¿no? Insisto, ¿no? Es decir, cosas que seguramente a lo mejor todos recordamos, ¿no? De los últimos tiempos que han pasado, ¿no? Que han acabado, o no han pasado, que hemos hecho que pasen, ¿no? Es decir, que se han conseguido, ¿no? Y que unos años antes habrían sido impensables, ¿no? Estoy pensando, con toda la crítica que podemos hacer y con todos sus problemas y sus limitaciones, pero estoy pensando en cosas del último ciclo político, por ejemplo, es decir, de lo que está pasando en los últimos años, ¿no? Pues ahora vosotros me diréis, no, pero vaya lo que ha hecho, ¿no? Pero yo estoy pensando en que si dos años antes o un año antes de las municipales del 2015 a cualquiera de Barcelona le hubieran dicho que un activista de los desahucios iba a ser alcaldesa de Barcelona, habría dicho que te has tomado, ¿no? Es decir, ahora sí queréis criticar a Ada Colau lo que queráis, pero, quiero decir, eso ocurrió, y como eso, pues una serie de cambios, de procesos, de situaciones, que a lo mejor no se consigue que vayan más allá, que a lo mejor se revierten, que a lo mejor se acaban, pero que están ahí. Y, quiero decir, yo creo que eso debería hacernos mirar de otra manera al futuro, ¿no? Es decir, lo que en 2015, 2016 ocurrió era impensable en 2012 o en 2013, no nos lo hubiéramos creído, ¿no? Pues como eso, a lo mejor en el futuro caben muchas otras cosas, ¿no? Es decir, esa incertidumbre abre mucho el campo de juego, es decir, abre mucho el campo de juego si queremos jugar, claro, si queremos jugar, si nos replegamos, ¿no? Eso, y que una cosa que iba a decir antes, que, bueno, que no he dicho, es que en el momento en el que uno se pone y se plantea en serio hacer cosas, ¿no? Empieza a pensar en términos de estrategia, ¿no? Dice, bueno, ¿cuál es el mejor camino que puedo seguir para conseguir lo máximo posible? Y ese pensamiento estratégico que te pone ya en el camino, en ese itinerario, ¿no? Con esa voluntad de romper ese bucle distópico que te presenta la única salida de sálvese quien pueda, porque es la conclusión de ese relato, bueno, te hace pensar en, por ejemplo, ¿no? En cuáles son los sitios a los que puedes atacar en este momento presente de la mejor manera, ¿no? Y hay como muchas cosas muy concretas que se pueden conseguir a corto plazo si se pone uno a ello, ¿no? Colectivamente. Un ejemplo es la reducción de la jornada laboral, ¿no? Como propuesta política que se está llevando a cabo desde muchos espacios, pero que lleva diciéndose desde el siglo pasado. O sea, que no es ninguna novedad tampoco. Pero que estamos en vías de conseguirlo. No es por hacer como un alegato partidista, porque no es el caso, ¿no? No es el caso, pero ese camino o esa pequeña victoria, es decir, acumular pequeñas victorias que ya venimos acumulando, que nos pongan en otro estado de ánimo social y que generan otra estructura de sentimiento, también otra percepción, también genera otros bucles, ¿no? No solo hay bucles negativos. Entonces, ponerse en serio también lleva a esos caminos. Quiero decir, hay caminos absolutamente estratégicos que se están tomando. Totalmente de acuerdo que dentro de esa parte emocional que hay en lo que estamos viviendo, esas pequeñas victorias muchas veces reparan muchos destrozos que quedan por el camino. Y estoy pensando porque seguramente a todos vendrán a la cabeza también, o sea, pequeñas victorias de los últimos años en las que a lo mejor habéis participado. Yo me estoy acordando de una de este verano pasado, que puede parecer una nimiedad, que puede parecer una chorrada, ¿no? Que fue en mi barrio, en Triana, en Sevilla. Y pues hubo una... Igual os enteraste porque salió en las noticias y tal, ¿no? Hubo un ficus, un árbol enorme, ¿no? En la calle San Jacinto, allí en Triana, un ficus histórico, ¿no? Que la iglesia que tiene al lado del ficus quería talar, quería talar porque no quería seguir pagando el mantenimiento de jardinería y dijo que eso era peligroso. Entonces, lo fueron a talar, ¿no? Un ficus que es como una especie de emblema del barrio, ¿no? De aquella zona. Bueno, pues esto ocurrió en pleno mes de... finales de julio, principio de agosto, había sido todo el mundo de vacaciones, Sevilla vacía, solo turistas, es decir, barra libre para que llegaran y lo tiraran, ¿no? Pues, ¿qué pasó? Que el primer día que se corrió la voz, pues nos juntamos allí 10, 12, lo de siempre, ¿no? Pero el día siguiente, pues había 30 o 40 personas y tres días después había 200 personas que consiguieron retrasar un día la tala, con lo cual dio tiempo a que se presentara una solicitud al juzgado para que lo paralizara, lo acabó paralizando y el ficus sigue ahí en pie. Eso que puede parecer una chorrada, que no dejase un ficus que hemos salvado, para nuestro barrio, para la gente que estamos allí, mira, lo estoy contando, me está entrando... Fue como un subidón de autoestima, de autoestima colectiva. Es decir, pues sí, o sea, lo que suene un poco manido, él sí se puede, pero resulta que todo el mundo daba por perdido que nos quedábamos sin árbol y lo hemos parado, ¿no? Y ahí sigue el ficus y ahora pasamos por allí y está el pobre mutilado porque le cortaron ramas ya, porque le hicieron ahí unos destrozos, pero ha vuelto a retoñar, es decir, está echando hojas y hemos salvado al ficus, ¿no? Pues eso, ¿qué puede parecer? Como digo, una nimiedad comparado con lo que tenemos por delante, pues como ese, muchos ejemplos de cosas que recordaréis a lo mejor que habéis conseguido construir o que no destruyan en, como digo, en vuestro barrio, en el colegio de vuestros hijos, en vuestro centro de trabajo, en muchos sitios, es decir, en el CCCB, es decir, hay un montón de pequeñas victorias en efecto con las que no podemos conformarnos, no podemos consolarnos, pero que suponen, como digo, un chute de autoestima colectiva del que estamos muy faltos también, ¿no? Y que te da fuerzas para la siguiente, ¿no? Bueno, yo querría comentar un poco así, en plan optimista, de que yo cuando me jubilé, pues empecé a meterme en cooperativas de Habitatia y que he conocido diferentes sitios, cosas que se han hecho, he enviado correos, me han invitado a ver qué proyectos estaban haciendo, con esto he conocido gente intergeneracional, gente de mucho más joven que yo, y a mí esto me ha dado, me ha enriquecido mucho. Luego me he metido en la sociedad de vecinos, que yo no tenía tiempo, y ahora me he metido, y bueno, he conocido muchas realidades diferentes, me he metido, pues, en Arrel, sé toda la gente que vive en la calle, era gente que no sabía ni cómo mirarla, y ahora les miro en los ojos, les saludo, y les digo, ¡eh, ya sé que estás aquí! O sea, que hay muchas cosas que se están haciendo, lo que pasa que tú tienes que hacer muchos pasos, no te los vienen a poner delante, pero tú tienes una sociedad llena de 50.000 cosas que están pasando, el banco del tiempo, también es de las cosas que estoy participando, bueno, es que hay muchas cosas que la sociedad tiene ya empezadas para que cambiemos entre todos. Por ahí hay una también. Hola, buena tarde. Bueno, yo quería contestar una miqueta a la señora que está en la primera fila, que, bueno, y a vosotros, ay, perdón, y a vosotros también de no valorar que a veces somos un poco catastrofistas con respecto a lo que dejamos hecho, a lo que dejamos a nuestros nietos o a nuestros... Creo que hay cosas que se habrían de valorar, puesto que ahora lloramos la pérdida, ¿no? Que hay cosas que hemos perdido, el espacio público, el, como dice la rebelca, son, ni conquistar las montañas, los senderos, las ciudades, eso es algo que tenemos que poner en valor, porque si no, olvidar de dónde venimos, ¿no? Hay cosas que hemos conquistado, incluso, bueno, en Pueblo Nuevo, por ejemplo, en el 22 Arroba se logró un espacio, no todo lo que se quería, pero fue una oposición, a lo mejor ahora hay otras formas de luchar, pero no venimos, como decías antes, de nuevo, es olvidar de dónde venimos y cómo se han conseguido cosas que no empeoren y seguir reivindicando ahora que no se pierdan las que tenemos y ir un poquito más allá porque han venido más invasiones de otras cosas que nosotros en ese momento no conocíamos, es decir, es también dar ese valor que ya decía que qué mundo hemos dejado, hemos dejado lo que hemos podido, unos habrán dado más, otros habrán dado menos, pero no creo que se nos tenga que responsabilizar només a la gente que hemos intentado dejar un mundo más arregladito. Gracias. Muchas gracias. A ver, perdón, hola, muchas gracias por la conversación. Estaba pensando, estaba pensando que a lo mejor uno de los nudos de la reflexión es la noción de progreso, que es progresar porque yo creo que durante muchas décadas nos han dicho progresar es ir más rápido, más confort, comer carne, tener un auto más, tener una bicicleta, etcétera. Y ahora nos están diciendo, bueno, con el reto climático progresar parece regresar, volver a la incomodidad de antes, etcétera, es progresar. Podríamos a lo mejor agarrarnos de allí y volver a empezar. No sé qué pensáis de la noción de progreso. Es un tema largo para la hora que es ya, pero es un tema que está en disputa hoy, y que a veces es una disputa casi de terminología, de palabras, de cómo llamamos a las cosas. Lo que decía antes, para que no vivamos como pérdida, como renuncia a ciertos cambios que van a ocurrir, para que no lo vivamos como un empobrecimiento, como que estamos perdiendo, sino que estamos ganando otras cosas. Es decir, esto es como las encuestas, depende de cómo preguntes las cosas, depende de cómo le preguntes a alguien si está dispuesto a renunciar a ciertas cosas a cambio de qué. Si se lo planteas como a cambio de una vida más tranquila, de tener más tiempo con tu gente, de trabajar menos, pues seguramente estaremos dispuestos a hacer muchas renuncias, que a lo mejor nos parecen derechos y que son irrenunciables. Entonces, yo creo que eso es parte de esa disputa, como digo, de ver cómo llamamos a las cosas. Y ahí tenemos mucho que trabajar, para que no se vea como empobrecimiento y estaba pensando en una cosa de detalle también, anecdótica. Estoy pensando en las bicicletas. Las bicicletas durante mucho tiempo se veían como de pobres. El que iba en bicicleta era el que no podía pagarse un coche, el que no podía tal. Y de pronto, pues las bicicletas se cambia la percepción y la bicicleta se convierte en algo hasta cool. Es decir, algo de tal que se valora, se prestigia al ir en bicicleta. Como eso seguramente hay muchas otras cosas que hoy las vamos a ver como que son de pobres, como que son de que estamos volviendo para atrás, de que estamos perdiendo lo que habíamos ganado, de que estamos decreciendo, pero en el sentido de que nos vamos a empobrecer y que a lo mejor los vamos a vivir de otra manera y que los podríamos ver de otra manera. Los podríamos ver en efecto como una ganancia, como vivir mejor. Sí, bueno, yo añadiría, pensaba mucho en Latour cuando hablabas, Bruno Latour, que murió hace poco, que tienes, bueno, el penúltimo libro que saco, creo que es, que se llama ¿Dónde aterrizar? Plantea todas estas cuestiones, ¿no? Y hace como un análisis bastante extenso de cómo la idea de progreso en el fondo es un poco tramposa. ¿Por qué? Porque plantea una línea del tiempo, plantea una lógica absolutamente unidireccional donde los únicos movimientos posibles son o avanzar o regresar, siempre en una dirección, ¿no? Y deja fuera del foco todo lo que estás comentando, ¿no? Y es que la realidad es que vivimos en un mundo complejo donde unas renuncias implican otra serie de ganancias, ¿no? Y que el relato se puede construir desde otro lado. Y yo te recomendaría que leyeras a la Tour porque rompe con todas esas ideas y critica mucho, por ejemplo, la propuesta del decrecimiento, ¿no? En cuanto a comunicación política. Y viene a decir que tal y como se está planteando en este marco del progreso en el que vivimos, porque vivimos en una dialéctica prometeica, es absolutamente tramposo para nosotros pegarnos un tiro en el pie, ¿no? Cuando en realidad lo que estamos proponiendo es una vida mejor. Con lo cual, salirse de ese término quizás es interesante, ¿no? Y él plantea como otra serie de epistemologías desde las cuales construir y resignificar las propuestas políticas que estamos haciendo. Es bastante interesante. y no sé si podemos ir cerrando ya porque ya es la hora. Muchas gracias a todas y a todas por venir. Espero que hayáis disfrutado y a Isaac por participar. Muchas gracias. Gracias a todos y a todos. Me alegro de que esto haya acabado siendo una especie de terapia colectiva en la que hemos recordado todos. Seguro que todos habéis recordado. Yo mientras hablaba y me estaba acordando de una gasolinera que paramos en mi barrio en Madrid también y todos habréis acordado de pequeña victoria por eso digo que si esto ha servido como terapia colectiva y nos vamos de aquí con la autoestima como digo un poquito más alta bienvenida a SEA. De verdad, muchas gracias.